Bien, pero las informaciones no se detienen, ahora lo hacemos a través de la 2.0, a través del Twitter oficial del Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, y expresa lo siguiente, la siguiente publicación, dice En la sede de ACNUR también nos reunimos con Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas. Acordamos de expandir nuestra coordinación general y atención conjunta a los ciudadanos colombianos y de otros países refugiados en Venezuela. Ahí están las fotografías de esta reunión, se celebra en Ginebra, tras nuestro canciller representante directamente en esa institución multilateral, y el abrazo fraterno de Jorge Arreaza Montserrati, es representante de la diplomacia de paz venezolana. Esto está en desarrollo, en la reunión 38 del Consejo de los Derechos Humanos, donde Venezuela ha llevado la voz, y ahí dice, en Ginebra sostuvimos una cordial y productiva reunión de trabajo con Michelle Bacelet, que hoy se estrena como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidente de Chile. Acordamos comenzar una nueva etapa de cooperación con nuestros métodos de intercambio y coordinación entre Venezuela y su oficina. Así es, vemos allí por supuesto parte de la fotografía. Bien, ahora vamos de inmediato a conectarnos con nuestro canal hermano Telesur, que también se genera información de Tele, escuchemos. Este intercambio de información y donde podamos trabajar por, precisamente, la protección, la garantía y el disfrute de los derechos humanos de los venezolanos. En esa reunión que ha tenido usted ahora con la señora Bacelet, ¿qué se ha comentado? Precisamente hemos hecho una evaluación de lo que ha sido la relación de la República Bolivariana de Venezuela con esta oficina, sobre todo con el último alto comisionado, saliente, afortunadamente, y cómo podemos nosotros mejorar la comunicación, los canales de información, de cooperación técnica con el equipo de la presidenta Michelle Bachelet. Diciendo la verdad, tanto nosotros como el equipo de la alta comisionada, pero trabajando sin sesgos, trabajando con rigor profesional, con rigor metodológico, y bueno, y por el bien de los pueblos, no para atacar, no para generar condiciones para invadir países, sino para proteger los derechos humanos. Durante su intervención en la sesión plenaria, usted ha destacado las conclusiones de un informe que un experto internacional realizó tras su visita a Venezuela en el año 2017. ¿Cuáles son las conclusiones de ese informe que usted ha destacado? Sí, el experto internacional para el orden democrático y equitativo, Alfred de Salles, estuvo en Venezuela 11, 12 días. Pudo hablar con todos los actores del sector público, las autoridades gubernamentales, desde el sector privado, de la oposición, las víctimas de la violencia de la oposición, los padres familiares, los detenidos por la violencia también, y tuvo la oportunidad de hablar con nuestras instituciones financieras y ver el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, eso que llaman sanciones, en la economía venezolana, el impacto del contrabando hacia Colombia en la economía venezolana, el impacto de los ataques contra la moneda a partir de estrategias financieras de Estados Unidos, de Colombia también, y cómo todo eso impactó profundamente, estructuralmente, la economía venezolana. Y tuvo él a bien, si bien no estamos de acuerdo con todas las partes de su informe, pudo él confirmar y diagnosticar el problema original real, el núcleo del problema que es el bloqueo contra Venezuela. Y pide incluso en sus recomendaciones que la Asamblea General de Naciones Unidas eleve a la Corte Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia, la denuncia de cómo las sanciones o las medidas unilaterales coercitivas se traducen en violaciones de lesa humanidad a los pueblos donde son aplicadas. Se traducen en la práctica en genocidios, porque impiden el acceso a la alimentación, a los medicamentos, a la vida normal de los pueblos donde aplican este tipo de medidas que no son legales, o no están avaladas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son unilaterales de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, y que tienen un gran impacto.